Imagina que eres un pediatra y llega contigo un joven universitario sufriendo de migraña. Entre los estudios que pides que se le hagan, incluyes un escáner cerebral. Llegan los resultados y resulta que... no tiene cerebro. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. Bienvenidos, yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Cintia Reyes. La historia con la que inicio este video fue publicada originalmente en 1980 en la revista Science. Lo que te muestro en pantalla, del lado izquierdo es un cerebro común y corriente, mientras que la imagen de la derecha es lo que se llama hidrocefalia. Esto significa que, en lugar de que haya masa cerebral ordinaria, hay líquido cefalorraquídeo. Así es como se describe el estado del joven universitario que llegó a consulta por migraña con el pediatra John Lorber. Pero el joven no solo era funcional. Su CI era de 126. El artículo original no aclara en qué escala se midió esto, pero lo que sabemos es que, en todas las escalas de coeficiente intelectual, el coeficiente promedio de la población se define en el 100. Así que podemos decir que este joven era de los listillos, a pesar de que se le describe como alguien solo con una telilla de células de materia blanca con un grosor aproximado de un milímetro. Era un joven normal en temas sociales y, por si fuera poco, se graduó con honores como matemático. Un cerebro promedio pesa casi kilo y medio, pero el de este joven se estimó que debería pesar entre 50 y 150 gramos. Lorber, el pediatra sorprendido por este caso, se especializó en hidrocefalias después del hallazgo. Rastreó pacientes conocidos por espina bífida, ya que muchos de estos casos también sufren de hidrocefalia. Observó 600 casos, de los cuales 60 tenían menos del 10% del cerebro. De este pequeño grupo, sí había personas con discapacidades evidentes, pero la mitad de ellos, 30, tenían un coeficiente intelectual por encima del 100. Hay niños que de pequeños tienen esta condición, hidrocefalia, y es posible que les crezca el volumen del cráneo, pero también es posible drenar el fluido en exceso y liberar la presión para que la cabeza regrese a su tamaño normal mediante cirugía. Si esto se realiza cuando el paciente es pequeño aún, antes de que los huesos del cráneo se fusionen, puede esperarse que tenga una vida relativamente normal. Sin embargo, lo más sorprendente que observó Lorber es que cuando veía las imágenes de escáner de estas 60 personas con menos del 10% del cerebro, era indistinguible. Solo observando los escáneres, cuáles correspondían a una persona con discapacidad y cuáles correspondían a personas con un CI sobresaliente. Y antes de que se vean tentados a explicar este tema con el famoso neuromito, es que solo usamos el 10% del cerebro. Les recuerdo que en este otro video ya discutimos este tema y sabemos que es falso. Lorber no es el único que ha reportado este tipo de casos. En Francia y Brasil también hay registros publicados del tipo. El título de este video es plasticidad cerebral extrema, así que permítanme introducir una definición. Plasticidad cerebral o neuroplasticidad es la habilidad del cerebro de cambiar y crecer en el tiempo como respuesta al ambiente. Los cambios pueden ocurrir de manera rápida o lenta, ser positivos o negativos. Quiero platicarles otros casos extraordinarios de plasticidad cerebral en los que hubo un antes y un después. Es decir, a diferencia de las personas con hidrocefalia que así deben haberse desarrollado desde pequeños, los siguientes casos son personas que nacieron con un cerebro normal, pero en algún momento sufrieron cambios importantes. Esta imagen es de una niña de 7 años que tiene una vida normal después de la remoción del hemisferio derecho a la edad de 3 años para eliminar su encefalitis focal crónica. Tan sorprendente como la imagen es que la niña, con todo y que la cirugía removió su centro motor y de control del lado izquierdo de su cuerpo, es bilingüe, habla turco y neerlandés y la única secuela que presenta es una ligera dificultad motora en brazo y pierna izquierdos. Esta otra imagen muestra la remoción de la corteza occipital y gran parte del óvulo temporal de un niño de 6 años 9 meses. Las regiones removidas son esenciales para la vista y habilidades de reconocimiento de objetos, caras y palabras. Después de la cirugía se hizo un seguimiento del caso por 3 años. Sorprendentemente y a pesar de la extensa cirugía, el niño logró mantener la habilidad de reconocer rostros e identificar objetos comunes. Estas funciones habían sido tomadas por el hemisferio izquierdo. Esto de acuerdo a lo que se encontró a partir de resonancias magnéticas. La única función que no pudo recuperarse fue la vista en la mitad izquierda de su campo visual, ya que se cree que estas funciones se fijan en el cerebro a una edad muy temprana. También se hizo seguimiento a su CI utilizando evaluaciones Wechler y aunque hay variantes entre sus resultados previos y posteriores a la cirugía, en términos generales, su coeficiente intelectual no cambió de manera significativa. Se evaluó con 116 puntos antes de la cirugía y 118 posteriores a la cirugía. Esto le ubica en ambos casos como un niño un poco más inteligente del promedio. Hay mucho en este tema que todavía está en discusión. ¿Hasta qué punto se pueden recuperar funciones después de perder una parte del cerebro por un accidente siendo niño, joven o adulto? Por ejemplo, hay un caso súper famoso, un señor llamado Phineas Gage que vivió de 1823 a 1860. A sus 25 años sufrió un accidente laboral que derivó en que una varilla de hierro le atravesara el cráneo destruyendo una gran parte de su lóbulo frontal izquierdo. La imagen que te muestro son las rutas posibles que tomó esta varilla. En esta época la humanidad no tenía profundos conocimientos médicos aún. Básicamente toda la curación que se le hizo fue superficial. Sin embargo, a un mes del accidente Phineas ya podía caminar y subir y bajar escaleras en su casa. Reconocía a la gente y podía platicar. Tenía pérdida de visión en el ojo izquierdo y ptosis que significa que se le caía el párpado. No hay reportes de cambios en su memoria o capacidades mentales, aunque sí hay reportes de que su personalidad era muy distinta después del accidente. En pocas palabras se volvió más grosero, aunque parece que esto se fue modulando con el tiempo. Mucho más contemporáneo es el caso del futbolista Salvador Cabañas que al día de hoy vive con una bala en su cerebro. La visión de su ojo izquierdo se vio permanentemente reducida y solo puede observar al frente. Sin embargo, gracias a casi 100 días de rehabilitación intensa, ha recuperado el balance y la movilidad. De hecho, dos años después del evento, el que le provocó esta bala en el cerebro volvió a jugar futbol, aunque él mismo reconoce que ya no puede tener el nivel físico que sus compañeros. Finalmente, quiero agregar un par de notas interesantes respecto a este tema de la plasticidad cerebral. De acuerdo a los resultados de un estudio del 2004, el cerebro de las personas que hablan varios idiomas desarrolla mayor densidad en su materia gris. Esto quiere decir que, aunque no pasemos por eventos traumáticos, hay cierta plasticidad cerebral que nosotros mismos podemos lograr. Por otro lado, sabemos que al envejecer se pierde conectividad funcional en algunas redes cerebrales. Sin embargo, hay estudios que indican que el ejercicio cardiovascular puede ayudar a evitar estas reducciones en sinaptogénesis, neurogénesis, angiogénesis, plasticidad sináptica y finalmente en el aprendizaje y la memoria. O sea, en pocas palabras y en español, si haces ejercicio cardiovascular, puedes ayudar a preservar tus funciones cognitivas por más tiempo. No podemos controlarlo todo, pero podemos poner nuestro granito de arena en beneficio de nuestros cerebros. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo todo lo que aquí publicamos y suscríbete. Otra forma de apoyar la creación de contenido de este canal es mediante el botón UNIRSE, con lo cual a partir de módicos pagos mensuales podrás acceder a algunas curiosidades. La membresía más económica cuesta menos que un boleto de transporte público en casi cualquier ciudad. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulté para hacer este video. Publico regularmente los domingos. Visita mi canal cada semana. Gracias y hasta pronto.